Esto es, ¿sabes qué? En menos de dos minutos te voy a contar sobre los esclavos del siglo XXI. La esclavitud es una situación por la cual una persona pertenece a otra. Su origen gira en torno a la mano de obra de los cautivos en las guerras. En la actualidad, casi todos los países la abolieron oficialmente. Portugal fue el primer país del mundo en decirle no a la esclavitud. Pero en el siglo XXI siguen existiendo esclavos, tanto en formas tradicionales como nuevas. Más de 30 millones de personas son víctimas de la esclavitud y la mitad está en India. La Organización Internacional del Trabajo afirma que se trata de esclavitud cuando la persona sometida a largas jornadas laborales, cuando no tiene libertad para entrar o salir de su lugar de trabajo y además duerme en el mismo. Otra condición común a la nueva esclavitud es que ninguno de los trabajadores posee derechos sindicales. En Sudán hay entre 90.000 y 300.000 personas esclavas. ¿Sabes qué? En 1990 una mujer o un niño podían llegar a costar 15 dólares. Hace años que la organización Christian Solidarity International está comprando esclavos al precio de 50 dólares cada uno para luego poder liberarlos. ¿Sabes qué? La Argentina no está exenta de esta práctica. Según la Fundación La Alameda, más de 500.000 personas trabajan en condiciones de esclavitud. El sector que más mano de obra esclava emplea es el textil, a este le sigue el campo y por último el de la construcción. Todos son engañados con condiciones de empleo ideales y altos salarios, pero luego se encuentran con esta realidad esclava. ¿Y vos pensás que la esclavitud aumentará o disminuirá con el paso del tiempo?